Pues estoy hoy y es para mí un placer porque alguna vez hemos hablado, muchas veces hemos conversado menos de las que deberíamos, es como por partido Mesa, Mantel y alguna que otro café después pero yo creo que hacía muchísimo tiempo, si es que lo hemos hablado antes, hablar en podcast con Alberto Nau García evidentemente con Alberto vamos a hablar de sus recabes, de sus análisis de episodio a episodio de Patria que está haciendo en fuera de series, pero antes de eso Alberto vamos a hablar de lo humano y lo divino y de ese Diamantes en serie que cumple 11 añitos, a lo tonto, a lo tonto. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal CJ? Una cosa se te ha olvidado, que es que también compartimos aula. No sé si te acuerdas que en Alicante, en un curso que montó Miguel Carabajal para la Universidad Miguel Hernández ahí es donde yo creo que enganchamos más porque nos conocimos por primera vez en un sarao en San Sebastián en el 2012, que veníais Lorena y tú y había también, yo creo que más gente, estaba también Alberto Rey, estaba Pérez... Pérez Jim Ferrer, sí. ¿Y quién más estaba? No me acuerdo quién estaba. Pero entonces ahí fue donde conocí físicamente y luego pues al año siguiente, porque esto fue 2013, fue una sorpresa verte allí, que también estaba, no sé si te acuerdas, esta chica que tenía un blog en 20 minutos. Sí, es cierto, sí. No, en 20, en 20... En 20 minutos, Cecilia, Cecilia García. 10 minutos es la otra cosa, que también se puede tener un blog de series, porque a día de hoy todo el mundo tiene un blog de series, sea de cine, sea de corazón, lo que sea, pero si tiene razón, 20 minutos, Cecilia García, sí. Sí, que ahora mismo, el otro día, de hecho, me acuerdo, hace ya unos meses le mandé un mensaje para ver qué era de ella, pero no me respondió un mensaje por Twitter, a lo mejor estaba enfrascada en una nueva novela o lo que sea, pero para que veas, ¿eh? Hasta dónde ha llegado. Y luego no has dicho la más importante de todas, que fue la comida que tuvimos este verano tú y yo allí en el... Era un japonés, ¿no? Sí, señor. El Kisuki de Elche, que es un sitio altísimamente recomendable, como yo suelo decir, y la gente se mete conmigo cuando lo digo, en Elche, pero si estáis buscando un japonés asiático apañado, bien para llevar a gente, para quedar bien con la gente, al nivel de Alberto Nahum, de verdad que el Kisuki es de las cosas que yo recomiendo, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué te zurran por ese sitio? Si estaba muy bien. No, no, por decir altísimamente recomendable, porque es la muletilla mía y me zuman por eso. Ya está. Ah, vale, 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 vale. No, pues mira, mi carrera académica, ahora que preguntabas, la verdad es que es una cuestión... No sé si es esquizofrénica o un pelín rara, porque yo hice la tesis que la hice aquí en la Universidad de Navarra entre año 2000 y 2005 sobre cuestiones de cine documental. Y ni siquiera cine documental, era más las fronteras entre la realidad y la ficción en el cine. Entonces, bueno, lo centraba en un cineasta español que se llama Basilio Martín Patino, que ha sido, fue, ya falleció hace tres años creo, fue muy pionero en los años 60 sobre todo y en los años 70 en, digamos, innovar desde el punto de vista cinematográfico, buscando cuestiones más ensayísticas. Sus primeras películas era una especie de novel bag a la española, con nueve cartas abertas, que es una especie de emblema de aquel nuevo cine español. Pero sobre todo en los 70, él empezó a flirtear con cómo poder hacer propuestas que se salieran de lo establecido. Estamos en el final de la dictadura. Él, por supuesto, como prácticamente todo el cine español, era contrario al franquismo. Y entonces tiene ahí una trilogía de películas documentales que lo que hace en dos de ellas, que son Caudillo y Canciones para después de una guerra, es coger el cine de archivo y, digamos, resemantizarlo. Entonces, por ejemplo, Caudillo es toda una especie de antirretrato de Franco. Y entonces lo que hacía, lo simpático, lo gracioso, lo artísticamente llamativo, es que cogía imágenes que se habían grabado inicialmente para glorificar a Franco, del nodo o de noticiarios oficiales, y él les daba la vuelta. O Canciones para después de una guerra, una especie casi de crónica sentimental de la posguerra. Él, al final, no deja de ser un niño de la posguerra, jugando mucho con todas las implicaciones políticas, con todas las implicaciones ideológicas. Entonces, bueno, esos elementos, más luego en los 80 y en los 90, que fue uno de los pioneros en el falso documental en España, me llevaron a que cuando empecé la tesis doctoral eran los temas que iba a investigar, esas fronteras, y justo había alguien del que se había estudiado no mucho en España y que, digamos, conseguía aunar todas esas elementos que a mí, y también a mi director de tesis, mi querido Efraín Cobas, le interesaban. Entonces, claro, todo eso está muy bien, la tesis, la tesis al final, tú todavía no has terminado la tuya. Gracias, gracias por el tirón de oreja, Alberto. Gracias, gracias, gracias. Son siempre una especie de vaivén gigantesco, donde hay momentos malos, muy malos, horribles, suicidas, y algún momento bueno, sobre todo hacia el final, cuando uno ve la luz. Y entonces acabé, yo creo que tan quemado, porque a mí, joder, lo que me gustaba, era el cine de Billy Wilder, que cuando acabé la tesis doctoral empecé a entrar en el ámbito de las series. Yo creo que fue una especie de péndulo, ¿no? Claro, yo me dedicaba a estudiar cosas de Chris Marker, cosas muy de cine experimental, y cuando acabé necesitaba un poco de otras cosas. Entonces, sí es cierto, y ahí viene la parte esquizofrénica, que parte de mi docencia tiene que ver con el periodismo televisivo. Pero bueno, eso es un... Los astros se juntaron así, porque vine a ocupar el puesto de alguien que se había ido, alguien muy querido, que por cierto lo tenéis ahora por ahí cerca de donde tú estás, y él precisamente tenía esa docencia, sobre todo en el ámbito del periodismo televisivo. Entonces, la esquizofrenia viene porque mi docencia, inicialmente parte de mi investigación, sí que iban por el ámbito del periodismo televisivo, pero rápidamente la cabra tira el monte. A mí lo que me gustaba era la ficción, el análisis estético, el análisis de cuestiones de fondo que se cocinan en una obra artística, como pueden ser las series. Entonces, bueno, llegué también en un momento, empecé a investigar, y sobre todo a ver series, ¿eh? No te creas que yo era un teléfilo, digamos, como cualquiera, pero en una estancia que hice en Estados Unidos, en Fordham, en Nueva York, en el 2006, me acuerdo que tenía una biblioteca estupenda, y entonces ahí fue, por ejemplo, cuando enganché con todas las series de HBO. Ahí me vi The Wire, ahí me vi Deadwood, ahí empecé a ver... Bueno, Los Soprano había empezado antes. Bueno, antes había visto lo típico. Pues supongo que igual que mucha gente, había visto 24, había visto CSI, me había enganchado en su época a Mujeres Desesperadas, pero digamos que el salto a ver algo más, también me acuerdo que en esa época fue cuando enganché con Lost, que yo creo que llevaba ya dos temporadas. Entonces, ahí es cuando empecé a ver más series y dije, oye, pues aquí parece que hay cosas interesantes. Y entonces entré. Entonces, realmente no entré en el ámbito académico de los estudios televisivos hasta 2009-2010. O sea, que no es tanto. Por ejemplo, alguien como Conchi lleva toda la vida. O sea, su tesis... Bueno, yo creo que su tesis eran más cosas que tenían que ver con los spin-offs, los remakes, las derivaciones diegéticas. Pero bueno, es alguien que ha sido una pionera absoluta. Ahí yo siempre le digo que vamos todos a rebufo de ella. Yo, ahora que nombras a mi querida Conchi Cascajosa, yo creo que tanto la figura tuya como la suya, como también la en la negra, yo creo que conjugan tres cosas, o dos cosas fundamentales, que es la carrera académica brillante y luego el difundirla, ¿no? El que dentro de este circulito de seriéfilos, que empezamos en su momento con los blogs, o en mi caso más con el podcast incluso que con los blogs, que a día de hoy conviven en Twitter y que sabes que vas a hablar y que a día de hoy escriben, medio más o menos grandes, ¿no? Pero en lugares claros sí que existen tres personas que más allá de la difusión necesaria en artículos para poder hacer la carrera académica y que evidentemente lo habéis hecho, esa difusión en blogs o en comentarios o recientemente en redes sociales. Y tú, como decía yo en la introducción, es que Diamantes en serie desde el 2009, las primeras entradas que tienes, Alberto. Sí, joder, son diez años, ¿eh? Me acuerdo además que lo abrí justo antes de casarme y estaba, que mi mujer no me oiga, bueno, la verdad es que lo sabe, en el viaje de novios, pero nos casamos en febrero. Porque yo luego había conseguido una ayuda postdoctoral para irme a Escocia. Entonces le dije, mira, tío, cariño, cuando le pedí casarnos, pues ya te ofrezco también cinco meses en Escocia como parte del PAC. Entonces así no podía decir que no. Porque ella además acababa de terminar su tesis. Me acuerdo que se lo pedí el día en el que había depositado la tesis, no defendido aún. Entonces era una propuesta muy suculenta. No solo te vas a casar conmigo, que eso puede estar mejor o peor, pero, joder, cinco meses en Escocia, eso es irresistible. Esa es otra cosa de las que... Yo me acuerdo que lo... Que es que ha viajado un montón entre esto y Australia y estancias. Unas cuantas has hecho también para ver el panorama internacional, que quizás es especializado ahora, luego hablaremos evidentemente de Patria, pero la gran parte en la que tú has escrito en estos tiempos, desde luego, son series especialmente del entorno anglófilo, de Estados Unidos fundamentalmente y luego inglesas. Pero bueno, porque han sido las que siempre me han cautivado desde que empecé a verlas de forma más seria o de forma un poco más analítica, pues me acuerdo que me pilló inicialmente... Yo he tenido como arreones, entonces inicialmente me fascinó The Wire, entonces me puse a investigarla más y escribir más. Después de Breaking Bad y lo mismo, o The Shield, la última que me ha apasionado en este sentido ha sido The Americans. Entonces bueno, al final también uno no puede llegar a todo y mucho menos con las series que implican una inversión temporal muy grande, entonces me he ido especializando en esas series. Por cierto, antes que decíamos lo del blog y los académicos, hay incluso un término que alguien muy potente y muy conocido en el ámbito de los estudios de Media Studies en general, que es Henry Jenkins, él tiene un término acuñado que viene muy bien para esto que has dicho, que es el ACAFAN. No exactamente en inglés, yo creo que en inglés se pronunciaría igual. ¿Qué es eso? Un acrónimo de académico y fan. Entonces él, que ha estudiado muchísimo toda la cultura colaborativa, cómo el fandom influye en los productos televisivos o cinematográficos, él a sí mismo también siempre se ha reivindicado como un fan. Entonces ese perfil que has dicho, donde quizás también podríamos incluir a alguien como Jorge Carrión, aunque sí es cierto que él no hace carrera académica, pero sí que está vinculado a la universidad. Bueno, son perfiles, yo creo que a mí por lo menos siempre he dicho que me gusta y defiendo muchísimo la universidad como lugar de saber, como lugar que además tiene que tener una finalidad en sí mismo, sobre todo en el campo de las humanidades. Pero sí es cierto que en ocasiones podemos caer en esa especie de torre de marfil que implica el querer, que bueno, es el juego y hay que estar en él, el querer publicar en revistas indexadas, en revistas que al final es para dialogar con otros, digamos, de tu mismo estatus académico. Y a mí siempre me ha parecido interesante, aún diría que incluso necesario, a mí por lo menos me despeja mucho, el tener una pata en la divulgación. Y ahí hay una cosa curiosa, CJ, que es que las universidades cada vez más, no sé si porque vamos bajando el nivel como institución o por qué, pero cada vez más se empieza a tener en cuenta la divulgación, como un mérito. Antes digamos que la divulgación podía ser algo que uno hacía y se lo hacía bien, y si no, pues también. Pero últimamente ya en las cosas que van sumando, la divulgación empieza a contar. Incluso en cosas como los sexenios. ¿Tú todavía no has entrado en el juego de los sexenios o sí? No, pero lo sufro cercano. Mucha gente de mi departamento, y ahora que hablamos tú antes también de Miquela, que mandamos un abrazo desde aquí, que es recientemente titular de la universidad. Estamos todos contentísimos por haber sacado la plaza universitaria. Si es cierto esa parte que contabas, desde que cada vez tienes más cuenta, yo creo que el boom de las redes sociales, que las universidades se volvieron locas, que de repente todos los profesores tenían que tener un Twitter. No sé para qué, en muchos casos, pero todo el mundo tenía que tener Twitter, y contaba con mérito. Es decir, en mi universidad contaba como mérito que tuvieses Twitter para determinadas cosas internas. No para promociones, pero sí, 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 sí. Y que publicas esas cosas en tu Twitter de la asignatura, sí. Ahora que has citado a Miguel, él me contó precisamente que los sexenios, ahora hay unos sexenios que se llaman de transferencia, los sexenios, para quien no sea del ámbito académico y no entienda de qué va esto, es básicamente juzgar la producción investigadora de alguien durante seis años. Y bueno, eso lo juzga el ministerio, y te dice, vale, pues sí eres buen investigador o no lo has conseguido y eres un poco petardo. Pues este año, o hace dos años ya, me contó Miguel, que también se ha empezado, era una experiencia piloto, a proponer la opción de un sexenio, creo que os lo llamaban así, de transferencia. Sí, de transferencia. Entonces la transferencia no solo era la unión entre universidad y empresa, sino ahí es donde entraba, por ejemplo, explícitamente la divulgación. Con lo cual, bueno, pues a ver qué pasa. Sí, la idea era que habías transmitido al mercado en relación a la sociedad más allá de la publicación académica pura y dura, y teniendo en cuenta pues de gente que, por ejemplo, hace patentes y que hace nuevos procesos y que hacía inventos, pues ese tipo de cosas, que en ese sexenio de investigación sí es el paper, pero no tanto a cualquier cosa, como decías tú. Hay, por ejemplo, alguien como tú, cuando salga un sexenio de estos de transferencia, tú, por ejemplo... Esa es la parte que yo creo que tendría más cubierta en su momento, pero ya sabes que luego los caminos del señor son como son, igual presento los papeles y dicen, no, esto no puede ser. Yo no sé, yo no sé. Veremos cómo hay, pero sí, al menos, al haber sido aprendiz de muchas cosas y especialista en asuntos aleatorios, como yo siempre digo, creo que para esa parte, si alguna vez llego a ella, me arreglará. Yo quería hablar contigo, mira, metiéndome aquí en el histórico de Diamantes en Serie, la primera post es On The Blog Again, en el que hablas de un blog previo que habías tenido y de cómo llevas mucho tiempo ya hablando de estas cositas y es que tenías uno antes. Sí, hijo mío, tenías uno antes. No te lo voy a sacar, pero tienes uno antes que ahora estás recordando. Tengo uno de Nueva York. Es verdad, es verdad. En el cual he perdido unas cuantas... Perdido, no, he invertido unos cuantos minutos y horas. Ah, sí. Duración, hombre, sí, ya que me he puesto yo aquí, investigo las cosas. Pero quiero decirles sobre todo porque las tres primeras entradas son sobre las siguientes series. La primera, sobre tus dos adoradas, The Wire y The Seal. Y The Seal que lo hablo un ratito contigo porque yo creo que somos los dos grandes defensores de esta serie. Y luego las siguientes es The Mentalista y The Damageist. Dos series que yo recuerdo con la perspectiva del 2009, lo que supusieron y el boom que era, por un lado, de quién era ese asesino del rojo y de red en su momento antes de que llegase aquí The Blacklist, The Mentalist. Y luego esa primera temporada de esa Patty Hughes que nos volvía locos durante el S. Y dos series que a día de hoy. Yo creo que lo preguntas al 95% de la gente que ha crecido con Netflix y no recordarán ninguno, como mucho Damageist, porque lo metieron después en Netflix. Ah, Damageist, no sabía que había entrado en Netflix. Fíjate, yo sí la tengo más o menos presente porque cuando doy alguna clase sobre cosas de series, pues son el máster de Salamanca o un curso online que doy aquí en la propia universidad. Siempre tengo un fragmentito donde hablo, cuando hablo de la temporalidad, que hablo de, les pongo el inicio de Damageist. Entonces, además, siempre digo lo mismo. Digo, mira, esta serie es poco conocida, aunque en su momento lo fue. Tenía una gran actriz, que también es alguien que ahora está más de capa caída, también por la propia edad que tiene, que fue Glenn Close, ¿no? ¿Te acuerdas que era un momento donde no había tantas grandes vacas del cine? Ahora ya nos parece mucho más normal. Pues yo qué sé, ya solo falta Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para hacer el viaje a la... Y Tom Cruise, sí, no nos quedan más. Y Tom Cruise, queda poco más, ¿no? Porque Dustin Hoffman, Al Pacino, más o menos todo el mundo se está viniendo. Pues bueno, en aquella época, yo siempre digo además que Damages, la primera temporada me parece mucho más redonda que, por ejemplo, cualquier temporada de Lost, que es una serie que yo creo que las dos o tres primeras temporadas tienen cosas fantásticas, pero es una temporada redonda, redonda en cómo te engancha, cómo los personajes con esa perfidia que tiene Pari Hughes parece, nunca sabes si suben, si bajan. La verdad es que es interesante ver cómo hay muchas series, ahora que estás intentando ir por los desfiladeros del recuerdo, series que a lo mejor nos fascinaron y ni hemos olvidado. ¿Verdad? Porque The Mentalist quizás era más convencional, a pesar de toda la gracia que puede tener el protagonista y visualmente yo creo que era interesante, pero una como Damages, no sé si te acuerdas que llegó a ser bastante potente. Sí, sí, yo creo que es precursora del modelo de Netflix, yo creo que tenía clara que iba a hacer en la primera temporada, luego ya se fueron por los cerros de Úbeda, como contabas tú, una Glenn Close que venía de haber hecho, no el cameo, pero sí de revitalizar alguna forma de shield también a partir de la tercera temporada, de darle, y de la cuarta temporada, y de darle un signo distinto. ¿Cuarta a cuarta? De la cuarta. Y de hacer cosas diferentes, en una serie que yo creo que es adelantada a sus tiempos, si estabas hablando del 2009, porque Los Soprano era eso, pero tampoco tan, tan, tan. Al final teníamos un arco por temporada, y teníamos más el sentido de la temporada. Aquí, yo creo que es una cosa que a día de hoy no extrañaría en Netflix, pero que era muy sorprendente en cuanto a su estructura, desde luego, no se estrenó. Pero fíjate, y no es casualidad, yo creo que, aunque yo la acabo de abrir el blog en el 2009, yo creo que la serie es de 2008 o 2007, no estoy seguro. Pero bueno, no es casualidad que, de las primeras propuestas de Netflix, por eso digo, lo que dices creo que tiene mucho sentido, porque de las primeras propuestas propias de Netflix, una de ellas era Bloodline, que era de los creadores de Damages. Con lo cual, yo creo que ellos mismos vieron, ah, vale, este tipo de historia continua, donde hay mucha intriga, donde podemos tener al espectador, digamos, abriendo la mandíbula al final de cada episodio, y deseando ver otro, pero que tenga cierto prestigio y buen valor de producción, me da la impresión de que es algo hacia lo que iban. Bloodline, yo solo vi parte de la primera temporada, y no sé cómo acaba, si bien, si mal, si cerraba, pero por lo menos, los reflejos esos que tú dices, yo creo que ahí estaban claros, y el modelo de Netflix, yo creo que sí es uno de los referentes en esa historia adictiva, que también inicialmente parecía que le iba a ir a Netflix. La siguiente de la que hablas es de una que esta sí lo fue absolutamente todo en su momento, y ya no solamente, sino que su showrunner fue una de las primeras figuras clarísimas, ahora totalmente caído en desgracia, como Carl Satter, que fue hijos de la anarquía, escribes de ella cuando todavía no la había traído nadie a España. Sí, bueno, es que en esa época tú lo notas, yo me acuerdo que incluso, para que te hagas una idea, tú que eres también muy fan de Breaking Bad, como yo, es curioso que Breaking Bad la vimos todo el mundo, en este caso descargada, porque ni una sola cadena la estaba emitiendo en esos momentos. La empecé a emitir, si no recuerdo mal, Paramount Channel o Paramount Comedy, pero, no, vamos, estoy casi convencido de que no emitió, no iba al ritmo estadounidense, como, por ejemplo, si se hace el esfuerzo con Lost, y estamos hablando del 2013, entonces, claro, esa era una época en la que, que es algo que también supongo que es un defecto de mucho bloguero, y entre los cuales me puedo incluir ahí perfectamente, que es ese intento por descubrir Mediterráneos, ¿no? Que era, oye, esta serie que no conoces y es muy buena, eso en aquella época podía tener cierto sentido, pero cuando ahora lo veo en alguien, pues, jolín, me produce como cierta gracia, ¿no? Es decir, jolín, si hoy está viendo series todo el mundo. Entonces, bueno, también es cierto que puedes descubrir siempre series, mira, el otro día estaba en San Sebastián con el bueno de Lorenzo Mejino, que se especializaba en descubrirte series de Ghana, de Corea del Norte y demás. Pero digamos que en los entornos habituales, como puede ser la serialidad anglosajona en su conjunto, o determinadas cosas del Nordic Noir, de canales potentes europeos, en principio, quien más, quien menos, sabe lo que se hace bueno, y es muy difícil, es muy, muy difícil ahora, que yo creo que son las grandes diferencias con el blog de hace unos años, ahora es muy, muy difícil saber dónde está el canon, ¿no? Yo, por ejemplo, vi Normal People, porque me la recomendaste tú mucho, pero si no, pues, pues no sé si hubiera entrado a ella, pues porque, es que ahora hay, hay 500 series para ver. Yo creo que se nos está cayendo la serie del consenso, pues, hablabas tú antes de Breaking Bad, que lo fue a partir de la tercera o cuarta temporada, evidentemente Juego de Tronos, su primera temporada de The Walking Dead, cuando se está emitiendo esto, se ve esto, ¿no? Aquí en España lo podemos tener, yo creo que lo tenemos por circulitos, hay un circulito que sabes que cuando emita veneno lo vamos a estar volviendo, evidentemente Patria ahora, en cuanto a seres españolas, americanas, tenemos alguna, yo creo que, por ejemplo, Ted Lasso, que es una sorpresa, para mí una de las grandes sorpresas del año, ha ocurrido conforme se ha ido emitiendo, pero normalmente, yo creo que son pequeñas burbujas, De ni siquiera, en la gran burbuja de somos los seriéfilos, o la gente que más o menos convivimos, que no sabemos cuántos somos exactamente, pero entendemos que son algunos más, eso yo creo que se ha acabado con Juego de Tronos, y podemos, a lo mejor cuando el Señor de los Andes se recupera, The Boys fue un fenómeno, pero yo tampoco sé hasta qué punto lo ha ocurrido, creo que eso, con la cantidad de oferta que tenemos, y la facilidad de información, porque la otra cosa que hay es, ahora no tienes tres lugares donde acudir, para que te recomiendas series, en el momento que te recomiendan esos tres, se acabó, es que tienes centenares de lugares, desde una post de un amigo tuyo en Facebook, o un vídeo rápido de TikTok, dependiendo de la edad que tenga cada uno, a todos los medios más o menos especializados, porque al final, especializados, o no especializados, todo el mundo tiene una sección de series, vamos a ver todo el mundo. Eso es verdad, yo me acuerdo cuando, cuando, yo qué sé, cuando no sabía qué seguir, bueno, por supuesto estaba el que fue pionero, el blog de Cassiari, en el país, pero en Estados Unidos, yo me acuerdo que seguía mucho, pues sobre todo, Sepping Wall, Pony Evo Sigan Time, que luego se fue al New York Times, y Vulture, y más o menos, sobre todo con Sepping, cualquiera con que uno más, yo creo que tenía afinidad estética, si él decía que algo era bueno, pues te subías a ese carro, siempre que te diera la vida. Y ahora, jo, yo llevo, o sea, llevo muchísimo tiempo sin leerle de forma regular, pues yo qué sé, si termino una serie, y, quiero ver un poco qué dicen, pues entonces sí que voy expresamente, pero yo me acuerdo que antes entraba, entraba a ver qué estaba viendo él. Entonces, claro, también, eso yo creo que, sabes, ahí justo también lo hablamos, bueno, yo creo que es un tema recurrente, precisamente todo el entorno, más que el entorno, el modelo Netflix, se ha cargado una cosa que era ese visionado colectivo, que tenía mucho de comunión. Entonces, claro, si sabes que todos estamos viendo lo mismo, pues es más fácil mantener una conversación, que puede ser gigantesca, que puede ser global, pero ahora, claro, cómo mantienes una conversación, cuando yo voy por el episodio 2 de The Voice, tú vas por el 5, tú me hablas de Lasso, que yo no he visto, yo te hablo de Evil, que no sé si la has visto, porque es que es muy complicado, no solo por cantidad, hay una hemorragia de series, que es imposible de seguir, sino también por secuencialidad. A lo mejor las series que estamos viendo, no las estamos viendo al mismo tiempo. Entonces, claro, yo no voy a ser pingual, porque básicamente siempre llego tarde a las series que él está viendo. Entonces, es muy, a mí eso, fíjate, eso sí que me da cierta pena, y por eso me gusta a mí lo de Patria, y me he enganchado ahora con la, con el visionado semanal, porque es de las pocas cosas, bueno, habrá que ver también, ojo, hemos dicho esto, pero yo creo que hay cierto movimiento, o cierto contramovimiento, que no sé cómo saldrá, porque The Voice, que yo creo que es una de las series emblema de Amazon, ha recuperado el, y además de una temporada a otra, primera temporada puso los ocho episodios, y esta, bueno, ha puesto tres, supongo que va a enganchar, pero ahora está poniendo uno cada viernes, pero es algo que también va a hacer el, el emblema, el buque insignia de Disney+, que es The Mandalorian, con lo cual, bueno, habrá que ver ahí, una serie tan potente como Fargo, pues en este caso llega aquí, de FX con, con Movistar, con un capítulo semanal, no son fenómenos, como los que has citado, y ahí quizás, ¿no?, has dicho la de, pues el Señor de los Anillos, o quizás la serie de Obi-Wan, pero me da impresión de que hay cierta, hay algo que se mueve, que intenta recuperar, el visionado semanal, que yo creo que también tiene sus, sus, sus beneficios. Yo creo que tiene una reestructuración, yo, hablabas todo de The Semping Wall, que es de alguna forma, pues yo recuerdo, a ver, he visto episodios, entre otras, muchas cosas, y a veces fundamentalmente, por poder leer la crítica después de él. O sea, yo confieso que ha habido determinadas series, sobre todo en la época suya, en la que escribía cuatro o cinco recaps semanales, de las series que le gustaban, y él además, yo creo que tenía ese tono de, sí, voy a hablar de Mad Men, y voy a hablar de Los Sopranos, y voy a hablar de este, pero además, de la comedia que a mí me gusta, y él hacía de Community, y hacía en su momento, de varias de las comedias, entonces tenía, tocaba todos los palos, en el momento suyo de Gloria, yo creo que entre varios de los cambios que hizo, de los medios en los que escribió, ahora está en Rolling Stone, donde sí que se ha venido mucho, pero Rolling Stone no es fácil de llegar, tienes que entrar, a mí se me olvida por semanas, ahora por ejemplo, yo intento leerle toda la semana, la que tiene sobre territorio Lovecraft, y a veces se me pasa, exactamente igual con Dan Feinberg, yo le tengo muchísimo cariño a él, porque lo que hacía, a él, a Dan Feinberg, en el podcast suyo, yo recuerdo, cuando una de mis hijas estuvo, con muchos problemas del hospital, te estaba yo ahí, te alegró la vida, yo uno de los recuerdos, que tengo muy grabados, es, le mandé una pregunta, y me la respondieron en el podcast que hacía, mientras, y recuerdo escuchar ese podcast, pues yo crecería, sobre lo uno a los dos de la mañana, después de la toma que tenía en ese momento, acababa de dejar yo en la, en la, en la, bueno, en la camilla, en la que, no, era nada, la nada dentro de la camilla, y ponerme el podcast, porque por fin podía descansar un poco, y escuchar como decían, CJ Navas, es una cosa que a mí, pues siempre se me quedara en la vida, ¿no? CJ Navas. Sí, 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 así que, pues fue una cosa, y una pregunta tonta. Ahora, ahora no hace, él ya no hace, tú que esto también mucho. No, se fue de aquello, Feinberg hace uno muy decente, con la redactora de la costa oeste, de Hollywood Reporter, que se llama Top Five, en el que comentan, varias noticias iniciales, luego hacen varias, cuatro secciones, tres secciones, luego tiene una entrevista a un showrunner, que están muy bien, prácticamente todas, y luego acaban con recomendaciones, que yo creo que es un formato que funciona muy bien. Todas las semanas, es esa misma estructura. El viernes empiezan con noticias de Hollywood Reporter, tres temas principales, una entrevista a un showrunner, normalmente que tenga estreno, y si la han grabado previamente la guardan, y la quinta es el, y la quinta son recomendaciones de la semana, le preguntan a Feinberg. ¿Cómo de largo es, en torno a la hora? Depende de la entrevista, fundamentalmente lo que depende, es cómo de bien se lleven con el creador de la entrevista, a veces dura entre 40 y 45 minutos, a veces se han ido a la hora y pico, pero no suele ser exageradamente largo, está muy muy bien, eso es un sonido Top Five, de Hollywood Reporter, de verdad que es una maravilla, y Seppigwald no, se ha dedicado a hacer libros cada dos o tres años, el último que ha hecho, lo hizo con Mazzola Seist, que se ha especializado, que era el antiguo, bueno, colaborador con él en el Stadledger, que era el periódico de los Sopranos, ellos escribían los dos allí. Yo esa parte, no me la sé bien, pero me sorprendía muchísimo que dos de los mejores críticos, porque, o sea, a mí me gusta, Seppigwald, pero me gusta más cómo escribe Matt Solerside, me parece que tiene una capacidad más penetrante, pero, joder, que tener tanto talento en un periódico, como si estuviese en la verdad, es exactamente igual. Además, justo en el momento en el que la gran serie que empezó a poner todo patas arriba, hablaba de ese mismo periódico, me parece una cosa muy, muy, muy curiosa. También es verdad que Matt Solerside, hasta donde sé, creo que también hace mucha crítica de cine. Sí. Porque él, yo creo que está un poco al frente de Roger Ebert. El después del falle de Ser Ebert, el que cogieron de alguna forma de coordinador, porque el blog, bueno, el blog, la página web de Ebert, el gran crítico de cine americano, bueno, ese era el Pope, este era, ríete tú de lo que es aquí cualquiera de los críticos de cine en España, o sea, este era, porque además tenía programa de televisión en su momento, y eran los 70, los 80, el que pulgar para arriba, pulgar para abajo con su compañero, que no recuerdo el nombre, el que realmente te decía si la serie, si la película funcionaba o no el fin de semana en taquilla, lo funcionaron, y si tú le estáis, estáis, sí, estáis. Pues por eso, yo le conozco que me fascina, y luego, también otra cosa, no sé si es cierto, creo que Seppingwall, o sea, hacía más cosas en el periódico, aparte de la crítica. Yo cuando empecé a leerle, que era 2007, 2008, juraría, si no me falla la memoria, que todavía estaba en el periódico, y entonces él tenía un blog en Blogspot. El que está viendo algo. Justo, Whatsapp and Watching, pero entonces escribía unas críticas tan largas como las que escribía después, y yo no sé si lo hacía después de su jornada laboral, o cómo hacía, porque el blog era gigantesco, y era, se supone, una cosa aparte de su propio trabajo, con lo cual, no sé yo, también hay que reconocer que en el mundo este de las series hay gente sobrehumana, de eso estamos de acuerdo, ¿no? Total y absolutamente. Yo creo que al final, él hacía cultura y televisión, y luego por las noches, pues eso, pues lo que nos pasaba a la gente cuando no tenías críos, que titiabas y que hacías cosas, y él tenía críticas, él empezó con NYPD Blue, si no me acuerdo mal, con Policía de Nueva York. Sí, se lo cuenta. Hizo alguna cosa en su momento de canción triste de Hill Street, pero yo creo que no llegó a hacer la crítica como tal, inicialmente, y lo cuento en alguno de los libros suyos y comentarios, en un pre-internet, entre luego nada, en redes sociales, en foros, comentando, porque sí que había foros de comentarios antes de que el perdido de alguna forma, y lo comentasteis vosotros también en la charla de San Sebastián, en la que estabas con Marine y con Alberto, de cómo revolucionó totalmente y reestructuró, antes de la llegada de las redes sociales, con la parte de los foros, los comentarios, pero eso venía de antes, y había en alguna, en ese internet de principios de los 2000, totalmente incipiente, que es donde, bueno, pues donde él le permitió paquetearse, para luego escribir las cosas que escribía, yo creo, sobre todo las de Batman y las de Breaking Bad, que es quizás de las cosas más maravillosas que yo he leído nunca, las de Breaking Bad, pero es cierto, que están resumidas, que están todas recogidas, y luego ampliadas con entrevistas en un libro que ha publicado, en inglés, porque yo creo que eso no está traducido aquí. Los otros dos sí. Tilly de Book está traducido, aquí lo trajo Dolmen, segurísimo, y yo no sabría decirte si, yo creo que el de Los Sopranos, que es el último que ha hecho con el sol, el de La Revolución, yo creo que no, yo de ese tengo las dos ediciones americanas, la primera, y luego hizo otra cuando terminó Breaking Bad. Claro, y no solo eso, sino que la primera, si no recuerdo mal, se autoeditó él, y luego ya entró en la editorial. Además, fíjate, de Breaking Bad era una cosa muy gruesa, que yo de Breaking Bad sí que la seguía, y la leía a él, a Solid Sides, a varios, fue una cosa muy curiosa, porque el capítulo, digamos, yo creo para mí el mejor capítulo, el más emocionante, La Cúspide de Breaking Bad, que es justo, no el último, ni el penúltimo, sino el anterior, que no me acordará cómo se llama, pero bueno. Ocimandias. Ocimandias, claro, claro, además era todo el teaser de la última temporada, iba con eso. Pues ese, que es el capítulo que todo el mundo estaba esperando, le pilló que le había dado, no sé si era una piedra en el riñón, o qué, entonces es como una maldición, ¿no? El tío con el que estás viendo, porque al final la serie la ves, pero también la ves con los ojos de otro, las ves con el diálogo que vas estableciendo, y de repente ese día no escribe, digo, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces escribí una cosita, yo creo que mínima que se la debió dictar a alguien, porque estaba en el hospital. Entonces es una, es una, no sé, es una maldición, que yo creo que por eso luego escribiría el libro, y se quitaría la espina, porque ya es mala suerte, ¿eh? Yo no me acuerdo, no me acaso del este, pero yo creo que le dio un ataque de apendicitis, y tuvo una ruptura de apendicitis, a lo mejor apendicitis, sí, sabía que era algo, algo no mortal ni grave, pero si he dicho pierre el riñón, pero si no fue la apendicitis, es verdad. Yo creo recordar, y hace un porrón de tiempo, pero creo que eso lo he leído más recientemente, que vio el episodio en la televisión del hospital, porque pidió el DVD, o lo tenía previamente, y lo escribió hasta arriba de Calmantes y del Este, que no sabía lo que había salido de ahí en medio, pues mira, hay que escribir en cualquier lado, Alberto, al final es escribir. Era nada, sí, sí, eran tres, fíjate, yo eso me he dado cuenta ahora que tengo niños, los niños te espolean a escribir más rápido, porque tienen menos tiempo, y entonces te dedicas a marear menos, al final, eso mira, se lo leía, hay un novelista, bueno, pues que sea un experto en él, pero he leído un par de novelas suyas, que se llama, no sé si se pronuncia en francés o en inglés su nombre, porque él es inglés, de origen judío, Michael Chabón, que tiene un libro que está muy bien, se llama El sindicato de la policía Yidis, y entonces tiene un texto precioso, él se casó, se divorció, en parte no conseguía dedicar el tiempo que necesitaba a la escritura, y luego viene a reivindicar que los hijos le han hecho mejor escritor, porque precisamente ahora está obligado a poner el punto final, está obligado a decir, bueno, si tengo dos horas, su técnica Pomodoro es a qué hora salen los niños del cole, entonces ya está, tengo hasta ahí, y entonces bueno, pues eso no sé si a ti te ha pasado, que supongo que también, que te vuelves más eficaz. Vive Dios, yo, dos cosas, una sobre Sabón, yo recuerdo leer la policía Yidis y fliparme, Cavalera Clay que va ahora a adaptarlo, que es con la que ganó en su momento el Pulitzer, ¿Quién lo va a adaptar? El mismo, porque él se ha vuelto ahora productor ejecutivo, lo engancharon para Star Trek, estuvo en, ha estado en la primera temporada de Picard, como medio showrunner junto a Akiba Gosman, y de hecho se ha ido de la segunda temporada de Picard, con todo dolor en su corazón, para hacer la adaptación de, porque yo creo que su novela lleva 15 años en el pulgatorio de Hollywood perfectamente, y va a ser película, como todo hace 15 años. Son las dos que yo he leído. Pues Cavalera Clay, el que está adelante, ha tenido que salir de Picard, claro, yo no sé con las circunstancias actuales, han empezado, si está en reproducción, o como está, pero si te interesa, es un tío friquísimo, y un devoto de Star Trek, y de hecho, por eso lo metieron. De hecho, en varios de los after show que hay de Picard, que están disponibles en la web de Star Trek.com, porque como tenemos esta locura en España, de cada una de las series del universo Star Trek, la tiene una plataforma distinta, que Discovery, que vuelve dentro de nada, la tiene Netflix, y luego Picard la ha tenido Amazon, Netflix sí que mete los after show, y metió algunos de los episodios cortitos, pero Amazon no lo tiene, pero en cambio en Star Trek.com, lo dijimos nosotros, en los análisis que hice yo semana a semana, que volveremos ahora si no pasa nada, Daniel Simón y yo a hablar sobre ella, están disponibles en abierto, y Sabón estuvo en dos o tres de ellas. Y sobre lo otro que decías, yo recuerdo la primera charla que yo di justo después de, ya no de tener las crías, sino que las crías les estuviesen bien, y que ya había salido las dos del hospital, una con más complicaciones, otra con menos complicaciones, dar la charla y decir, me encanta estar aquí, porque es una de las primeras veces que he decidido estar, porque ahora si hay algo que valoro es el tiempo, y si digo que me comprometo a hacer algo, realmente es por eso, porque yo digo yo que no hay, y la efectividad, estoy de acuerdo con lo que digo yo, eso de los tiempos muertos, lo dejo para el fin de semana, lo dejo a alguna cosa, y si es cierto, y adelantando mucho el tiempo, que este confinamiento, me ha servido para encontrarme, y para pasar bien, yo no sé si es esto de buen padre o mal padre, pero yo en las veces en las que me he sentido de, me apetece de verdad pasar tiempo con mis hijas, no de cargar la galería, no para quedar bien con mi mujer, ni con mi madre, no para quedar bien con la sociedad, que no me está mirando lo que sea, pero leche, es que me apetece con ellas, y ponerme una serie, que es una pizca de magia, que hay en Amazon, que son de tres amigas de magia, y me apetecía ponerme con ellas, Alberto, la primera vez, en los últimos tiempos ya tenía, yo no sé si esto es algo distinto, por sexos, desde el final, el amor incondicional de la madre, es complicado, yo creo desde el punto de vista del padre, o al menos a mí eso, desde luego me lo parece, pero yo, el que sean personitas, a las que quieres con locura, pero ya no es que las quieras, que quiero pasar con tiempo con ellas, a mí este confinamiento, me ha servido muchísimo. A mí, yo creo que también lo hablamos, cosas así nos han pasado, pero también es cierto, que al final, mi mujer y yo los dos, teníamos que teletrabajar, y se hizo un poco largo, sobre todo, porque nos pusimos muy estrictos, con que había que hacer deberes, pues porque leñes, y no vas al cole, somos muy no, de hoy hay que reivindicar el esfuerzo, la constancia, la disciplina, pero al final la disciplina, es lo que te da también libertad, porque consigues dominar cosas, a base de repetir, de hacer, entonces recuerdo que, jolín, al final, yo tuve esa sensación en muchos momentos, pero al final se me hizo largo, más que nada, porque no conseguía sacar el tiempo que yo necesitaba, y pues es complicado, claro, los míos en este caso son cuatro, no dos, y sobre todo la de dos años, ni comía ni dejaba comer, porque tampoco hacía deberes, porque no los tenía, pero tampoco nos dejaba trabajar a mí con los otros tres, entonces ha sido un poco así, pero por ejemplo, sí que ha habido grandes momentos, en este caso con niños, nosotros tuvimos un par de series que, vamos, que fue cuando no recordemos dentro de unos años la pandemia, recordaremos por un lado The Mandalorian, que la veíamos todos juntos, yo creo que era los viernes cuando la veíamos, y pues no sé, nos encantaba todo, o sea, yo además siempre lo digo, es una serie que va desde los dos años, porque mi hija de dos años, aunque luego se quedaba dormida, la veía, imitaba a Baby Yoda y tal, hasta a mí, que era una especie casi, ¿no?, de recuperar la infancia, yo tampoco soy un gran fan de Star Wars, soy un espectador normal, esa y luego otra que nos ha gustado mucho, que ahora que has citado magia, en este caso era, ¿cómo se llama?, Magic for Humans, que es una de Netflix, de un mago muy salado, que se llama, yo creo que es Justin Willman, y es muy muy divertida, muy, de esto de hacerte pasar un buen rato, de sorprenderte, de abrir la boca, entonces al final, todas esas cosas, y luego también es verdad que hemos visto mucho cine, o sea, yo tengo muy buenos recuerdos de la parte lúdica, y de la parte de hay que hacer deberes, esa es un poco más complicada. Yo llegué al punto de que al, claro, yo tenía clases todos los santos días, desde las nueve hasta las once, los días buenos, los días malos de nueve hasta, bueno, de buenos y malos, entiendenme, que al final tampoco estamos picando la mina, ¿no? Pero los días que tenía menos clases, de nueve a once, y de otros de nueve a una, con algún parón, hasta el punto de, yo tenía un despacho apañado aquí en casa, en la guardilla, que era amplio y todo demás, y necesito una puerta, necesito una puerta, ya primero por centrarme, y segundo porque mis hijas están en su casa, y claro, mis queridos alumnos, pues mis hijas es que empieza el verano, y yo no sé cómo pueden subir, bajar, más la perra, más los gatos, lo que sea, y tuve que improvisar, a prisa y corriendo, de un sitio donde meterme, que al menos tuviese una puerta, que era una cosa que jamás me había planteado yo previamente, Alberto. Pero eso te pasa también por tener perros. Sí, ¿verdad? Que caos, si encima de niños quieres tener animales, no se puede tener. Le dijo la santa del cazo el que tiene cuatro críos, o sea, no fastidiemos, o sea, vamos a ver, aquí repartimos las culpas. Tienes razón, tienes razón. Que yo te agradezco la parte que corresponde para pagar las pensiones, y repoblar la tierra, pero macho, aquí la vida se la complica cada uno a su modo de nivel, ¿eh? Como quieres, eso está clarísimo. Aquí ya sabes que a mí, el quejica que, tío, la vida, pues te da unas cartas más o menos, pero luego sobre todo hay que asumir las decisiones que uno toma, o las que uno no ha tomado. O sea, otras veces hemos hablado, ¿no?, de esta especie de cultura de la queja de, yo tengo derecho, ah, pues no digo que no, pero leña, a lo mejor tienes que trabajar un poco más, para poder tener mejores, estar en mejor situación, para que la vida funcione. O sea, que sí, sí, no, lo de los niños, vamos, totalmente, es que jamás, yo creo que jamás me irá nadie a decir, ay, qué error, o qué injusto es, no, no, oye, uno sabe a dónde se mete o no. Yo estoy totalmente contigo, y al final, tú me tiras mucho de la oreja siempre de que no soy nada político, de que no me estoy diciendo, de que no tiro por delante, de leche para otro liberal que hay en el mundo de las series, y que nunca tiras, y tienes razón, tienes razón, yo reflexionando un poquito, porque sabía que iba a hablar contigo, y bueno, Mario alguna vez, pues habrá que hacerlo en estos momentos en los que hablamos, yo creo que es porque cuando empieza fuera de series, y empezamos en el 2007, sobre todo en el 2008, cuando se incorpora a mi padre y mi hermano, yo había tenido muchas broncas sobre política con mi padre, antes de irme yo de casa, sobre el 2002, 2003, ahora yo había pasado de la chaqueta con el parche del Che monstruoso en toda la espalda, a que, a cenarme en cuanto a su cumpleaños feliz en FAES, entonces, el cambio fue una cosa relativamente interesante en mi vida política y mi evolución, entonces, yo creo que cuando tengo esta cosa, y al final tú sabes que a mí tampoco me gusta pelearme más allá de lo que corresponda, y tenerlo, y es cierto que igual que mi padre siempre ha sido muy bien mente, yo creo que como todos los viejos comunistas del franquismo, los que sí que corrieron delante de los grises, y que se estuvieron en esa parte, mi hermano estaba ya muy metido entonces también en Izquierda Unida, no al nivel que ha estado después ahora, estando en Bruselas, pero sí que estaba, y al final lo dejaba decir porque yo creo que aquí tenía que tener, y alguien tenía que hacer un poquito la conversación, y luego es cierto que al final siempre he querido diferenciar las dos partes, yo creo que contigo es al final con el que más hablamos esta parte, y yo creo que somos los raros, que al final es en el mundillo, desde luego el académico puede ser otra cosa, que a mí también me ocurre, dentro de mi mundillo académico, que seamos más o menos confesionados de derechas, no hay tantos, y desde luego el mundillo es el éfilo, críticas como la tuya de patria, y podemos enlazar allí, no vamos a encontrar muchas en las que tengamos desde la óptica que tú vas a hacer, Alberto. Sí, estaba yo pensando quién podría, que escribe de series ocasionalmente, pero sí que es en este caso, él se autodenomina liberal, que puede ser un Santiago Navajas, le lees en su blog Cine y Política, o en Libertad Digital, o así, desde una perspectiva, ni siquiera sabría yo catalogarla, pero vamos a decir que no izquierda. No, ya hemos tenido, pues eso, en su momento, pues Gistau, a lo que añoremos muchísimo, pues tenía más ese corte, pero un poquito más Anacoreta y estas cosas. Pero no era alguien que se dedicara expresamente a escribir de la cultura, pero por ejemplo, en el mundo de la serie Filia, por eso te digo, no exactamente qué etiqueta poner, pero sí que poner la etiqueta no izquierda, por lo menos, digamos, algo contracultural, pues efectivamente costaría encontrar gentes que de forma sistemática entraran en posiciones, pues más liberal, conservadoras, por decirlo en sentido amplio. Me sale ese nombre, y la verdad es que hay pocos más. Y aquí en Estados Unidos, que es exactamente igual allí. No, en Estados Unidos totalmente. Pero bueno, eso tradicionalmente, y eso, vamos, lo ha trabajado muy bien tradicionalmente. Digo, esto estamos hablando con trazos gordos, porque es muy difícil entrar al detalle, pero digamos que la izquierda cultural sí que ha trabajado siempre muy bien, no sé si de forma activa o de forma pasiva, pero el caso es que siempre le ha salido muy bien la relación con los medios culturales. No sé, hay quien habla siempre, aquí lo típico es sacar a colación a Grancy, y esa idea de que la revolución se gana realmente en los libros, en la educación y no tanto en las calles. Bueno, el caso es que efectivamente críticos que sean más conservadores, de los que hemos citado, por ejemplo, desde luego que ninguno, que también otro de los grandes es Todd Van Der Beers, que ahora se llama Emily Van Der Beers, que está en Vox, que también hace unas críticas fantásticas, la gente Willa Paskin en Slate, puede ser de vez en cuando un poco más contrarian, pero también The New Yorker, escribe muy bien, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la crítica de The New Yorker, pero es fantástica. Emily Nussbaum. Emily Nussbaum. Son gente que va de la socialdemocracia a la izquierda pura y de centro-derecha, la verdad es que no sabría yo encontrar mucha gente. Sí, pero bueno, yo creo que eso precisamente también le da más valor al diálogo, ¿sabes? Que tú y yo siempre hemos reivindicado mucho, y yo lo reivindico en la universidad, incluso en las redes sociales, es el intercambio de pareceres. Yo siempre digo, yo estoy abierto a cambiar de ideas si las que me dices me convencen, y de hecho, yo cambio de mil ideas, como probablemente cualquier persona que piense, precisamente el cambio de ideas no es cambiarse de chaqueta, es todo lo contrario, no ser dogmático. Si los hechos cambian, yo cambio, ¿no? Como decía aquel. Con lo cual yo creo que en el ámbito de la crítica, a mí me gusta en ocasiones entrar, me gustaría entrar más, pero bueno, al final para mí la crítica es un... Luego si quieres te cuento algo del libro, que ahí sí que voy un poco más. Pero la crítica no deja de ser una especie de hobby, que decíamos, Para tener una pata también en la divulgación, pero no deja de ser un hobby. Pero hay veces que digo, jo, me encantaría entrar a esta polémica, a esta otra, me encantaría llevarla contraria a esta especie de lectura, que se ha impuesto, y que creo que es errónea. Porque a veces veo un poco de monocultivo. O sea, ya no es solo porque, oye, creo que tengo razón, obviamente, por eso defiendo unas ideas y no otras, y las argumento, pero también porque creo que en la esfera pública es bueno, que haya cierto intercambio de pareceres. Pues yo qué sé, dentro de unas semanas escribiré, por ejemplo, sobre Mrs. America, que ya la he terminado para el libro, la última crítica que hice para el libro, y la voy a aplicar, porque todo más o menos lo he publicado antes. Y, Jolín, yo creo que es interesante dar una visión, donde, pues oye, a lo mejor poder decir, la imagen que se da de todas las activistas feministas, es un poco idealizada por esto, por esto, por esto, y eso además revierte en la calidad del drama, porque se pierden grises, porque, bueno, pues cosas, o sea, yo se recuerdo haberlo hecho, por ejemplo, con el cuento de la criada, con aquel Shorkin de The Newsroom, con cosas así, ¿no? Donde al final, pues bueno, y yo creo que el lector lo agradece, el lector que no es, vamos a decir, muy sectario, que al final es casi todos, yo creo que la gente está abierta a intercambiar pareceres, y me parece que es sano, más allá de lo que tú y yo, o más gente pueda pensar, oye, mira, creo que estás equivocado, pero no, te voy a argumentar, entonces ahí lo de patria, yo creo que va por esa línea, yo reconozco que yo estoy en un ámbito donde me puedo ubicar entre mis características, en mi oposición al nacionalismo, y a cualquier tipo de, digamos, enjuague de la violencia de ETA, y sin embargo, me da rabia que no me está gustando patria, tanto como yo querría. Metimos en el ejercicio de Ardín, ¿qué te está pasando? ¿Qué te falta compadre? Cuando estamos grabando esto, que lo estamos grabando el martes 6, lo publicaremos dentro de unos días, el viernes 9, si no pasa nada, habremos visto ya tres episodios, publicaremos el cuarto, se publicará el domingo, ¿qué le está pasando a patria o qué le está faltando? Aunque varios de los apuntes yo lo das, sobre todo en esa crítica del tercer episodio, Alberto. Pues mira, yo creo que por un lado, no sé también tú a ver qué opinas, porque lo hemos hablado por WhatsApp, pero no lo hemos terminado de conversar, yo creo que por un lado, le está pesando la transposición del papel a la imagen, y pongo un ejemplo muy concreto, entre muchos que puede haber de este pelo. Hay un momento en el primero o segundo episodio, la verdad es que no recuerdo, que se nos muestra en un flashback como el personaje de, creo que se llama Arancha, si no me equivoco ahora, si no me bailan, sí, Arancha, la hija de Hoshian y de Miren, que ha tenido un ictus, y nosotros ya la vemos inicialmente en el presente, pues ya en silla de ruedas, teniendo que hablar con esa especie de iPad, entonces hay un momento donde se muestra un flashback simplemente para verla jugando a las palas y que le da el ictus, y yo digo, Leñe, ¿por qué es necesario masticarlo todo? Los ingleses tienen un término que es on the nose, que es cuando algo es demasiado evidente, demasiado explícito. Eso me pareció sintomático de cosas que pueden haber funcionado, es que no recuerdo si esa escena concreta está en el libro o no, porque estoy analizando la serie sola y el libro lo leí en su día, y me acuerdo más o menos de las líneas maestras, pero no de todos los detalles. Pero la adaptación me parece que tiene un exceso de exposición, es decir, te quiere contar demasiadas cosas, de forma evidente, de palabra, y no estoy ni mucho menos en contra de que las series se entiendan, pero una de las gracias que tiene o de las virtudes que tiene lo audiovisual es precisamente poder jugar con la imagen para sugerir, para contar sin decir, es decir, una mirada de odio ya nos está diciendo muchas cosas y no necesitas que un personaje te diga te odio. A lo mejor es un ejemplo un poco excesivo, pero la idea esa, me da la sensación de que hay como una inercia literaria que no termina de sacudirse. Entonces eso, claro, eso ya se sustancia en un par de personajes, o un personaje sobre todo, y luego lo que pasó el otro día con la Guardia Civil, que creo que fallan. Yo sobre esa escena que contabas, porque a mí también me chirrió muchísimo, yo no llego al punto, mi querido Juan Galunce tiene un cabrío con esa, porque dice, es que la playa sé que no está en Mallorca, porque ahí sube la marea, y yo lo sé, que esa tiene pinta de ser una playa del norte, y no puede ser la que yo, yo digo que no, pero yo no, que él es del Sardinero, y que eso lo ha visto, y que es Santander, y eso tiene que haber logrado en el norte, y se dicen que en Mallorca, que claro, es que ha vivido en Santander y en Mallorca sabe cómo son las playas de cada uno, y cómo sube y baja la marea. Él le acusa muchísimo a que es una relación demasiado fiel del libro, coma por coma, y página por página, y yo eso lo recuerdo muchísimo, la primera película de Harry Potter, y aguantarme el símil, de Harry Potter a patria, pero de al final, yo creo que lo que ocurre con estas dos es tanta la responsabilidad de no vamos a irnos a hacer otra cosa, más aún después de los problemas que todos hemos pasado por encima, de recordemos que había un director que se despidió, y se despidió con cajas bastante destempladas, aquí había un director inicial, que entró en conflicto, y que al final, sea por H volveo, por lo que ocurra por en medio, no fue este el que iba a hacerlo, que a lo mejor es el que quería dar una división demasiado personal o demasiado alejada, y al final Gabilondo vuelve a tomar las riendas, y tiene unos directores que hacen muy bien su trabajo, pero que no era, no recuerdo ahora el nombre, y vamos, que lo podéis buscar en... Félix Vizcarret, Félix Vizcarret hace los primeros capítulos, y creo que están bien dirigidos, que me parece que el problema es más de guión en este caso. Entonces, yo no sé si es, yo la novela no la he leído, de verdad que no por falta de intento, pero cada vez que me asomaba y la tenía en tapa dura y en tapa blanda, porque en tapa dura ella me impresionaba mucho, me la compré en tapa blanda, y a ver si me impresionaba, solo me faltaba comprando en Kindle para que me impresionase menos, y dije, bueno, pues ya me voy a meter con ella, yo desde luego por lo que me cuentan es muy bit by bit de lo que ocurre, incluso frases, que yo creo no está mal, que al final si tienes diálogos memorables, momentos, pues la salida del autobús, por lo que me han contado a mí, y cosas similares está, pero creo que al final es una serie en la que sabíamos que íbamos a tener tantas lupas puestas a todos los efectos, es decir, la adaptación de los grandes presellers de la última década en España, más la primera serie de HBO, o al menos pretendía serlo, ahora hemos tenido mucha por el tiempo que ha tardado, más la primera vez, que luego va a coincidir con el documental también de Amazon Prime Video, pero es cierto que, igual que de la guerra civil, aquí cada tres años hacemos 20 cosas de ETA, hemos tenido nuestros momentos, evidentemente hemos tenido, pero no ha habido tantísima cosa, y desde luego no, con banda de música y fanfarria como ha sido este Patreon. No, y en televisión no. Bueno, es que hubo la línea invisible, pero que es también un fenómeno similar en el tiempo, tú ahí, por ejemplo, el personaje de Miren, el otro día lo hablaba con alguien, tú ya has visto también los tres capítulos, a mí el personaje de Miren, digamos, la madre del Etarra, que presumiblemente parece ser que es el que ha matado o ha estado en el equipo, en el comando de la gente que ha matado al chato, a mí Miren es el personaje que más problemas me está dando, y fíjate, lo digo, es el personaje en el que puede estar, o de los que puede estar más alejado desde el punto de vista humano o ideológico, llámalo todo lo que quieras, pero precisamente por eso me parece que es muy necesario trabajar muy bien el personaje que odia, porque el odio es muy complejo, es que es la pena que me da ahí, me da pena porque creo que la serie tiene una postura nítida, luego si queréis hablamos de lo de la Guardia Civil, que creo que es un error hasta ahora, no sé si lo solventarán o no, pero describir el odio en un entorno como lo que ha pasado con el terrorismo de ETA, me parece que es muy difícil y al mismo tiempo creo que era, sobre todo viendo cómo se han desarrollado estos tres episodios, el gran reto de Patria, porque Patria aspira con toda razón a intentar dibujar un escenario complejo, lleno de matices, y precisamente por eso son dos familias que se entrecruzan de víctimas, de verdugos, de amistades rotas, bueno, muchas cosas que han pasado, yo vivo aquí en Pamplona y sé más o menos cómo funciona eso, pero trabajar ese paso de la amistad al odio, por mucho que sea madre, por mucho que haya habido una redada, digamos que si me lo cuentas y dices me lo creo, sé que estas cosas ocurren, pero desde el punto de vista de la representación audiovisual necesito matices, necesito detalles que vayan construyendo una especie de clímax de entre los dos personajes que hagan que se rompa la cuerda. Aquí es que lo dicen en la conversación explícita que destaco yo, ¿no? Ayer era ayer y hoy es hoy. Jolín, pues a lo mejor necesitamos una noche juntos donde esas cosas, una conversación donde se rompa todo, un enfadarse, que haya gente que cuando dice una cosa la dice y es, digamos, explosiva en sus cambios de humor, no dudo que los haya, pero necesitas trabajarlo más. Lo que hay, Alberto, es, no lo creiremos en la realidad, en la ficción necesitamos esos pasos intermedios. De verdad que yo creo que... Eso mismo, Jota, sí, 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 me ha pasado incluso con películas de nazis. Yo recuerdo que el pianista de Polanski no me la creía y fíjate que, joder, que sabemos perfectamente lo que ocurrió. Pero no me la creía porque los personajes me resultaban, pues eso, siluetas, no personajes. Y sobre todo cuando son temas tan cargados de realidad, me da pena. O sea, si pones un villano en unos superhéroes, pues ahí, claro, puedes darle dos brochazos y no pasa nada. Pero aquí cuando, que es el problema de patria y son muy valientes por hacerlo, pero el espejo de lo real está muy presente porque precisamente parte del, ¿no?, de todo el ruido que está haciendo patria tiene que ver con el elefante en la habitación que es, oye, es que hasta anteayer estos tíos se estaban matando, es que esto ha pasado. Y las heridas, sobre todo para el constitucionalismo o para la gente que pensaba en no nacionalista, siguen estando. Entonces, me da como pena y también es verdad que tampoco hay que ser injustos porque a la serie le quedan seis capítulos, pero también es verdad que sé cómo acaba la novela y, bueno, no lo sé. O sea, yo sí quiero hablar de ese trozo de luego de la Guardia Civil porque además es que lo vamos a hacer tú y yo y no vamos a tener mucho más. Yo hay dos momentos en la historia de ETA que a mí me afectan personalmente que yo recuerdo cuando yo tiro atrás la mente, ¿no? Y después de haber sido adolescente y de, pues eso, más o menos izquierdista en el que dice cosas y tonterías que menos mal que no estabas en Twitter porque si no me mandarían y me moriría de vergüenza después y cantar determinadas canciones y determinados himnos y determinadas, sin ser ético de tabernas, pero bueno, de la época de Caldo, yo recuerdo dos cosas. Una, en el 2001, yo estaba, 2000-2001 tuvo que ser esto, yo era delegado general de estudiantes de la universidad y tenemos una reunión, era la época del uniforme universitario 2000 de Brical, que tú recordarás también alguna cosa en el que se quería hacer una revolución, que yo creo no tenía mala pinta para la universidad y no se aceptó y luego de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿De cuándo toda esta película? Porque yo hice mucha amistad como siempre ha ocurrido con la gente del norte. Yo me llevo muy bien con los vascos, me llevo muy bien con los catalanes, me llevo muy bien siempre con los gallegos y con la gente en general de Asturias, de Cantabria, y con los navarros. Y con los navarros. Ahora sí navarro. Absolutamente. Y yo recuerdo reunirnos porque estábamos viendo qué posición había y luego creamos la CREUP que sigue funcionando a día de hoy, que era como la primera asociación de estudiantes o de delegados de estudiantes porque no existía. Era una cosa curiosísima que aquí se indica a todo el mundo excepto los delegados de estudiantes. Era una cosa loquísima que había esa época en la Universidad Española. Luego ya sí que logramos lanzar eso de adelante y ya está. Pero te cuento todo esto porque nos reunimos en la UPV, nos reunimos en la Universidad del País Vasco en la sede que tenían ellos en Bilbao y estábamos haciendo el CAFRE, haciendo el CAFRA, corriendo de un lado por otro porque estaba el edificio solo para nosotros con unas sillas de ruedas. Es decir, para que veas el ambiente distendido que había. Estudiantes. De lo que éramos. Es decir, una carrera y conforme tengamos en medio hay un momento en el que nos enseñan, nos encerramos y aquí tienes esto y yo miro el cristal y el cristal de la asociación o mejor dicho delegación de estudiantes de la UPV era Cristal Bilbao. Y habían tenido que ponerlo porque de tantas veces como lo rompían a base de pedrados y lo que no eran pedradas tenía. Y claro, yo me volví a la semana que siguiente a mi despachito normalito sin más y pensaba que dejaba a esta gente con la que había bebido un poco. ¿Para qué voy a decir otra cosa? O sea, yo ya me he bebido todo lo que tenía que haber. Había hecho el cafre en el estrés y demás y ellos donde se reunían y hablaban de las mismas tonterías que yo que era cómo íbamos a hacer esto, cómo le metíamos mano en el buen sentido a ese asociado perro que no daba las clases y que no daba y esas cosas tenía que hacerlo en una sala que tenía que tener un cristal blindado. A mí eso me... No sé, es de estas tonterías que al final se te queda. Y luego fue el atentado de Santa Pola. O sea, yo el atentado de Santa Pola que gracias a Dios no tuvo las consecuencias que planificaban ellos cuando tentaron pero acabo con el nombre y sobre todo con una niña de 6 años. A mí es una de esas cosas que se me quedó... ¿Cómo era la niña? Que se me quedó totalmente la cabeza. Entonces, a partir de ahí coincido con esa parte en la que yo creo que tú haces ese análisis en el artículo de decir tenemos este reflejo de la Guardia Civil que hasta cierto punto también ocurre en su momento en el día de mañana en la serie de Movistar Plus en la línea invisible en la línea invisible yo estoy diciendo mal el nombre en la línea invisible y aquí igual y falta ese contexto que igual que le pedimos al personaje de Miren de esa transformación de ¿y por qué esta gente torturaba? Sabiendo que después además tenemos esa otra parte de es que les estaban matando es que a esta gente les estaba matando mes a mes. Por eso por eso puse enumeré en un momento dado también por la la temporalidad de la serie queda poco clara por lo que te digo se da la suena en la radio en un informativo de la SER del País Vasco de San Sebastián cómo habían pillado a un dirigente de ETA pero al mismo tiempo sale el precio justo entonces yo miré y no me sonaba que el precio justo fuera tan temprano yo lo recordaba cuando era pequeño efectivamente empezó en febrero marzo del 88 entonces fui un momento a ver porque claro uno de los problemas que puede tener toda esta famosa batalla por el relato y aquí gracias a ellos en esta universidad hay dos o tres personas muy muy valiosas que han estado trabajando precisamente en la memoria de las víctimas y todo eso desde Javier Marrodán Ron Céslaviano María en fin digamos que una de las cosas que ellos contaban precisamente cuando investigaban todo esto es el miedo a que la lectura del pasado se olvide de por ejemplo si vamos a jugar a los colectivos el que más ha sufrido con diferencia entonces también por otro lado ya leía desde unas críticas digamos más de centro derecha a la serie oye aquí nunca se hacen series sobre la Guardia Civil y digo pues tienes razón pues lo que yo siempre digo igual que no se hacen series sobre lo que sea pues haz tú proponla levanta el dinero convence a la gente que no es nada fácil pero oye nadie te impide hacerlas sabiendo que es muy complicado en general hacer una serie de lo que sea pero claro una vez que la serie que es claramente la historia de dos familias en un momento concreto y en una tierra concreta decide también poner como personaje aunque sea terciario a alguien que ha existido en la realidad como es un guardia civil ahí ya sí que me parece un poco problemático si quieres desde el punto de vista moral insisto todavía nos queda ver cómo evoluciona la serie pero ya se avistan las torturas que no digo que no las hubiera igual que mal o sea los hechos son los hechos y si las hay probadas y si no las hay probadas precisamente han estado los jueces para dirimirlas pero tal y como se nos presenta como si fuera un dispositivo narrativo el guardia civil en este caso malo malísimo ¿no? le toca cuando la está cacheando y se ve que querría meterle mano la insulta le digo vale incluso lo voy a comprar vamos a suponer que todo eso es verdad pero entonces me encantaría me encantaría que tuvieran esos mismos matices que le vamos a poner a Letarra que los tiene Letarra los tiene para empezar Letarra tiene una madre que le quiere para empezar Letarra pues parece un tipo que joder que no no querría hacer el mal pero sí querría liberar y buscarle ría en fin los matices del personaje todavía están por definir pero ya de entrada lo vemos como una víctima al final porque tú lo ves a Letarra a José Mari con el pelado ese feísimo que tiene que está en la cárcel es una víctima y nosotros al final tenemos cierta empatía con la víctima por muy Letarra que sea y por muchos grises entonces bueno la gracia de la serie y lo que creo que tiene que intentar hacer bien es trabajar esos grises y claro en el caso de la guardia civil es una silueta malo villano y me da pena me da pena porque me parece también un pelín injusto y ya que te meto en esta historia que en principio es de dos familias en la guipuzcoa de los años 80 jolín pues o déjalos fuera o si los metes mételos con sus consecuencias que es oye los estaban acribillando no estoy justificando que lo que hicieran estaba bien como tampoco está justificando la serie que lo que hiciera Letarra estaba ni mucho menos bien pero sí que le está dando contexto pues yo digo vale puestos a dar contexto a lo mejor conviene también dar contexto a lo otro y utilizar la televisión para mostrar por ejemplo las imágenes del atentado de hipercor o para mostrar la televisión en vez del precio justo pues mostrar pues eso las imágenes de algún policía literalmente destrozado porque entonces bueno no sé a lo mejor ya en esa época no se veían tanto pero a principios finales de los 70 y principios de los 80 todavía la prensa mostraba imágenes durísimas durísimas entonces me da pena me da pena porque creo que en el fondo eso lo que hace es bueno la guardia civil la puedes poner o el policía en general el orden es igual que el cura no estoy diciendo que no haya se tienes que los hay la iglesia vasca se le pueden echar en cara muchas cosas pero también la iglesia vasca no era solo una había muchas y al final siempre sale en la línea invisible de aquí el tópico de el cura malo malísimo jolín pues había también otras gentes que se partieron la cara o por ejemplo aquí en Navarra si al final ampliamos todo esto es que el real la iglesia navarra en general ha sido bastante ejemplar en estar cerca de las víctimas entonces bueno al final es eso el espejo de lo real que es precisamente lo que le da parte de gracia a patria es también una bomba de relojería pues porque bueno si dialogas con los hechos reales como digo yo también te pueden ellos luego pedir cuentas háblame del libro como decir iría a umbral Alberto cuéntame cuéntame cuándo vamos a poder leerte mira pues tengo un libro pendiente de publicar a ver si de aquí a Navidad que se va a llamar salvo cambio de última hora series contra cultura y que va un poco en la idea de lo que hemos hablado bueno yo desde que he escrito de series siempre me he interesado por supuesto por cuestiones estéticas narrativas incluso por cuestiones industriales o institucionales de la televisión pero también una de las cosas que me ha gustado ver de las series es pues los elementos vamos a llamarlo más si querés polémicos que tienen que ver con cuestiones ideológicas con cuestiones políticas con cuestiones sociales que es lo que pasa que habitualmente en las lecturas de la crítica y por supuesto también de la academia lo más extendido son lo que se llaman las lecturas provenientes de la crítica cultural o de los estudios culturales son lecturas muy marcadas ideológicamente para denunciar los las estructuras de poder que hay en las series pues yo que sé desde lecturas feministas desde lecturas raciales desde lecturas antisistema en fin toda una serie de cuestiones que precisamente son las que tengo que darle forma ahora en que estoy escribiendo la introducción y mi idea es la contraria es casi reivindicar con Chesterton la ortodoxia que hay muchas series que digamos no pretenden destruir el capitalismo o si pretenden destruir el capitalismo tienen estas contradicciones que hay muchas series que frente al dramatismo habitual de las familias novedosas diferentes disfuncionales pues hay series que pueden reivindicar sin problema el sano dramatismo de la familia pues vamos a llamarla tradicional que hay series que en sus lecturas son mucho más sermón que historia bueno pues voy cogiendo ahí diversos elementos la reivindicación del heroísmo e intento reunir un montón de posts y de cosas que he ido escribiendo aquí y allí dándoles una pequeña lectura un poco más pues vamos a llamarlo antropológica cultural política de modo que el lector que entre pues yo siempre lo digo y eso sí que lo tengo claro en la introducción es una invitación al diálogo oye ¿tú crees que esta serie glorifica pues yo que sé la cana al aire pues yo te digo que no mira que esta serie lo que hace en el fondo es y entonces lo argumento o tú crees que esta serie es fantástica como símbolo de la América de Trump y su relación con las mujeres yo te digo que no que esto está más cerca en todo caso de una teocracia islámica y lo argumento bueno intento creo que desde el respeto a veces puede ser un poco obviamente que lo solo he intentado cortar pues precisamente porque creo que compensa entrar en el diálogo en un momento donde el diálogo intelectual es más complicado pues por acciones políticas por autocensuras pues es un intento de decir oye hablemos de esta serie a ver ¿qué te ha parecido a ti? y yo te digo ¿qué me ha parecido a mí? o yo intento contrarrestar determinadas lecturas que parece que se han hecho primordiales a la hora de leer una obra y te explico por qué entonces bueno a ver qué tal qué tal sale ya tengo todo terminado analizo 57 series en total y me falta pues darle darle forma a la introducción y mandarlo aquí a la editorial tú sabes que si necesitas a alguien que mire ratas y estas que tienes un amigo en Alicante que le puedes mandar la galerada perfectamente y yo sabes que estaría encantado de ver ese series contra cultura antes que nadie y presumir de eso que es lo que más me gustaría yo es una cosa que siempre he dado vueltas yo cada vez que voy a hablar con alguien de la segunda temporada de The Wire mi visión de lo que es los sindicatos y la que uno normalmente saca como lector era la segunda temporada de The Wire y le digo que es totalmente encontrada lo que yo suelo entender de esa segunda temporada y la que suelo entender mi hermano por ejemplo o alguien de Iquilas es totalmente distinto pero eso es interesante a mí de todo eso lo que me daría un poco más de rabia lo que me anima a intentar poner todo esto en orden y sacar un libro es que en ocasiones parece que no son válidas otras lecturas de The Wire y lo que yo digo es oye creo que sí son por ejemplo hay todo un capítulo son 11 capítulos donde en cada capítulo hay una serie o sea se analizan varias series tiene precisamente por su claro es un tío muy sabroso para lo que yo quiero hacer hay todo un capítulo que es la sociedad según David Simon y entonces pues ahí pues yo que sé yo hablo de Treme como una una reivindicación casi del liberalismo clásico porque reivindica la es una serie muy crítica con el sistema pero al mismo tiempo está reivindicando la sociedad la comunidad la noción de comunidad no es simplemente no no el estado nos proveerá no 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 se quejan pero al mismo tiempo es tú y yo somos los que nos vamos a sacar de aquí o lo mismo pasa con la miniserie esta de Show Me a Hero que es una muy interesante pero claro trata temas que tienen que ver con las identidades colectivas en este caso con las relocalizaciones o la gentrificación todos estos términos que se usan que yo creo que se pueden poner matices dicho esto creo que David Simon precisamente en lo que hablábamos puede ser un tío con sus ideas que las tiene sin duda pero es de los más honestos o sea David Simon una de las cosas buenas que tiene es que no hace sermones o por lo menos las cuatro series que yo analizo que son The Wire Treme Show Me a Hero y The Deuce me parece que son series que tienen una historia primero y después una tesis que es algo que por ejemplo no puedo decir The Master of Sex o es algo que me cuesta decir por supuesto de la primera temporada de The Newsroom que era un bueno ¿cómo vamos a zurrarle a los republicanos? y luego ya veremos entonces de hecho el propio Sorkin fíjate es un tío listo y en las dos siguientes temporadas es mucho más matizado con lo cual creo que el diálogo sirve ¿ves? claro también a Sorkin le dieron caña hasta los que hemos citado antes hasta Seppingwall y Van Der Beers muchísima especialmente con los personajes femeninos de su primera temporada bueno eso también pero sobre todo decían oye es que esto joder es una humilía o sea súbete a la iglesia y en fin yo creo que al final de Simon es un tío que no tiene dogmas y que sobre todo no tiene la consigna de grupo o sea yo creo que en ese es lo suficiente el independiente y sobre todo su carrera periodística previa él hablaba muchísimo de la gente que él conocía de las fuerzas del orden y gente con la que se llevaba más allá de que opinase de una forma u otra determinadamente bien y tiene un artículo precioso sobre sobre un agente del FBI que salió en esta película de Two Towers creo recordar que esta celebrada de las dos torres de las torres una serie de Showtime contando los atentados del 11SX si se podía haber previsto de Looming Tower de Looming Tower pues el personaje que hace precisamente Greg Daniels ese lo conoció en vida real David Simon y Simon tiene un artículo maravilloso de como a él no se le tomó en serio porque era un mujeriego y como era un mujeriego estaba más o menos marcado dentro del FBI y que tendrá que ver el culo con las temporas es decir en su vida personal podrá ser una sinvergüenza o podrá ser lo que opine o podrá ser lo que deje de ser pero si profesionalmente es bueno tendríamos que hacerle caso y tiene un artículo en su blog que a mí me gustó muchísimo y no tengo que reconciliarse porque nunca me he peleado con David Simon porque lo que comentabas yo creo que es un tío que tiene muy claro lo que es y esta es mi obra y he conseguido no sabe exactamente como que HBO me pague cada dos años lo que quiero hacer y tiro para adelante a mí eso me agiró y yo con esto acabo a mí me fascina la escena del bar de Guayana Raider cuando ves lo que es el poder político de es que mandar es una cosa que es por encima del dinero entre otras cosas es un afrodisíaco es algo por lo que no he probado el poder he probado el poder mandar a gente y necesito volver a ello y yo creo que es el alegato el alegato liberal más grande que he visto en las series hecho por David Simon de efectivamente por esto tienes que prohibir el poder porque mira el problema que tienes tienes que limitarlo sí sí como todavía estoy a tiempo estoy en la última lectura poniendo eso quitando comas y demás me parece que esa idea voy a incluirla esa escena me fascina Alberto Nahum que te leeremos desde luego en series contracorriente que te leemos todos los domingos en tu crítica semanal de patria de la que tengo muchísima alegría y muchísimo orgullo de publicar en fuera de series y que digo yo que esto habrá que repetirlo que mal del todo no lo hemos pasado ¿no? yo me lo he pasado muy bien llevamos una hora y media parece ser y yo pensaba llevamos 20 minutos la magia del micro la magia del micro Alberto la magia del micro bueno TJ querido un abrazo muy fuerte cuídate muchísimo venga chao chao